¡Muy buenas, gente bonita! Aquí Temptatorque, en un nuevo video, pues de una mod review. Y el mod que les traigo, es uno de mis favoritos, o sea, es uno de los mods más épicos, más sencillos y más geniales que hay en la comunidad de modders. Y hablo, por supuesto, del mod de Backpacks, que en español sería el mod de las mochilas. Ahora, sé lo que me dirán. Temptatorque, hay muchos mods de mochila. ¿Exactamente de qué tipo de mod de mochila hablas? Bueno, por supuesto, hablo de mi favorito. Y así se llama literalmente Backpacks. Aquí en mi espalda, llevo una de las mochilas. Bueno, que de hecho es el único modelo que hay. Y lo que me encanta de este mod, es en sí el modelo de la mochila. O sea, solo mirenla. Tiene sus bolsitas, ahí tiene su cierre, con su hebilla y todo. O sea, me encanta. Y si ves de frente a tu personaje, ahí tiene las amarraderas sobre tu skin. O sea, simplemente, este, en mi opinión personal, es el mejor mod de mochilas que hay disponible. Ahora, déjenme les explico. Hay tres tipos de mochila. La mochila pequeña, la mochila mediana y la mochila grande. Obviamente, cada tipo de mochila puede guardar cierta cantidad de materiales. Pero la forma en que la haces, es la cantidad de espacios que tendrá. Por ejemplo, para hacer una mochila, a fuerzas necesitas hacer los marcos primero. Los marcos se hacen de esta manera. Se pueden hacer con palitos para hacer marcos así de madera. O los puedes hacer directamente con el material más avanzado, que es hierro. Para hacer marcos de hierro. Que si se darán cuenta, estos son de tier 3. Y los de madera son de tier 1. Para hacer los palos de hierro, no es mucho misterio. Simplemente es con dos de hierro. Listo, palos de hierro. Y para hacer cada parte de lo que viene siendo la mochila. Dependiendo de los tipos de cuero que tengas. Por ejemplo, el cuero de la piel de conejo. Es piel de nivel 1. Aquí tenemos la parte de arriba de la mochila. O podemos utilizar cuero de vaca normal. Para hacer el tier 2. Y para el tier 3. Es básicamente dos de cuero de vaca. En estas posiciones. Y el resto con hilitos. Aquí está. Tenemos esta piel. Que luego se cocina. Y una vez cocinada. Nos dará esta piel. Que nos servirá para los marcos de nivel 3. Ahora, mucha de esta información. Es bastante innecesaria. Porque digamos. Quiero lo mejor de lo mejor. Quiero la mejor mochila posible. Bueno, si quieres la mejor mochila posible en este mod. Simplemente te haces tres marcos de metal. Y ahora, con el marco de metal. Y la piel ya curtida. Nos hacemos la parte de arriba. La parte de en medio. Que se hace así. Y la parte de abajo. Así merito. Y ya tenemos nuestras tres piezas. Observen. Cada una con nivel 3. Y con cuero de nivel 3. O sea, tanto la propia armazón. Como la piel. Tienen que ser de nivel 3. Para que te den la gran mochila. Esta mochila. Es básicamente lo mejor de lo mejor. Aquí nos la ponemos. Y la echamos al slot de mochila. Que es con CTRL más B. Y listo. Aquí tenemos nuestra mochila. Que cosa curiosa. Realmente el modelo en la espalda. No varía. Por ejemplo. Me vuelvo a hacer. Shift más B. Y me lo cambio a la mochila pequeña. Aquí está. ¿Lo ven? No cambia para nada el modelo. Shift B otra vez. Lo cambio a la mochila mediana. No cambia nada. Y aunque ciertamente puedes pintar. Estas mochilas. Realmente no hay mucha diferencia. O sea. Y modelo que están viendo a mi espalda. Es el mismo modelo. No importa si pintan la mochila de verde. O de morado. Seguirá siendo exactamente. Este mismo modelo. Pero aún así. Me encanta este mod. Porque a diferencia de otros mods de mochila. Tiene su propio espacio personal. O sea. No tienes que ponerlo directamente. Donde debería ir tu pechera. Y por ejemplo. Esta mochila. Es la peor. Esa mochila. Más pequeña que se puede hacer. Así. Nada más con. Un wooden frame. Y rodeándolo completamente. De piel de conejo. Listo. Aquí tenemos. La peor mochila posible. Con. Un armazón de tier 1. Y cuero de tier 1. Que es la que ahorita llevo puesto. Y si aprieto. Ve. Aquí está. La peor mochila posible. En este mod. Nada más tiene unos 6 espacios. Pero. Si la cambio. Por la mejor mochila posible. En este mod. Esta mochila. Tiene el equivalente. A un doble cofre. Lo cual está bastante genial. Y hay más crafteos. Dentro de este mod. Pero hasta cierto punto. Nada más les enseñé. El mejor. Y el peor. Solo para que se den una idea. De cómo es este mod. Digo. O sea. En mi opinión. Es. Es un poco tardado. Porque tienes que hacer tu granja de vacas. Y tienes que obtener hierro. Pero a principios de juego. Es realmente fácil. Obtener la mejor mochila posible. Y en sí. Es lo que me encanta de este mod. Es sencillo. Va directo al grano. Nada de ciencia de cohetes. O sea. Simplemente hablamos de un mod de mochila. Y lo mejor. Es que el modelo de las mochilas. Pues lucen bien. O sea. De todo lo que tiene de genial. Este mod. Y lo que más me encanta. Es el modelo de la mochila. Queda tan bien. Renderizado en el personaje. Que así. Sinceramente. Yo diría. Que este mod. Debería ir a Minecraft directamente. O sea. Es muy sencillo. Queda bastante bien. En Minecraft. En general. Que yo me preguntaría. Oigan. Equipo de Mojang. Vayan con este tipo. Y. Pues. Contrátenlo. Que en el siguiente update. Agreguen las mochilas. Que están bastante genial. Cada quien. Tendrá su opinión. Sobre cuál es el mejor mod. De mochilas. En lo personal. Para mí. Este es el mejor. Y lo genial. Es que llevaban. Dos años. Sin actualizarlo. Apenas hace unas horitas. Lo acaban de actualizar. Y simplemente. Es. Está precioso este mod. Pero como sea. Ya fue mucho. Ya fue demasiado. Soy Temta Tork. Espero que disfruten su día. Tarde. Noche. Hagan con su tiempo. Lo que quieran. Adiós.